Alrededor de 40 transportistas participaron de la gran asamblea nacional realizada en Santo Domingo de los Sáchilas en la que expresaron su malestar por el costo de la gasolina, el estado vial y peajes. Algunos transportistas llaman a tomar acciones de hecho para presionar al actual gobierno. Como a mí no me toca, pues dejémosle. Y cuando nos toque a mí, ay sí compañeros, salgámonos a las calles, salgámonos a las luchas, salgámonos a defender a nuestro. Y ahora que le está tocando al compañero, ¿por qué no decimos salgamos ahorita? Compañeros, de mi parte y de nuestros compañeros trabajadores de transporte, quienes estamos a nivel nacional, estamos listos y dispuestos. Y del sector campesino también. Sin embargo, Alex Ayala, presidente de la Unión de Transportistas del Ecuador, manifestó que esta es la última acción que deberán ejecutar, que primero convoca a la gran unidad del gremio y que existe un proyecto de metodología del piso tarifario presentado un día antes de esta reunión por parte del gobierno. Sin embargo, indicó que el documento fue hecho al apuro y no tiene sustento técnico. El documento fue analizado por Joao Ortiz Magíster en Dirección Logística y Transporte quien indicó que de las 16 hojas, 14 son solo teoría y no está bien sustentado. Incluso habría inexactitudes respecto a algunos criterios planteados en el mismo. Dado que en el Ecuador no existen estudios de pisos tarifarios para la modalidad de transporte de carga pesada y sus diferentes tipos de vehículos, se ha revisado la documentación internacional. Es totalmente mentira porque en Ecuador ya existe el piso tarifario establecido por el CERCO para cada modalidad de transporte, para cada ruta, para cada tonelaje de cada camión. Ya existe un costo de kilómetro recorrido, un valor del flete que nos pueden pagar para cada vehículo, para cada modalidad de transporte. Fernando Ortiz, presidente de la Unión Provincial de Transporte Pesado de Santo Domingo, criticó el documento y a las autoridades que improvisan la forma de establecer el piso tarifario jugando con la situación del transporte pesado, algo que no se los permitirá. Esto es una burla para los transportistas ecuatorianos. Y esto es lo que tenemos que transmitir, esto es lo que tenemos que hacer conocer a los compañeros transportistas. Tenemos que valorar nuestro trabajo, tenemos que hacer valer nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestras deudas. Ante esta realidad, un mes más esperarán los transportistas del Ecuador para que el gobierno impulse acciones definitivas ante los múltiples problemas del gremio. Después de 30 días se concentrarán nuevamente para analizar el tema. En caso de no existir soluciones hasta esta fecha, se declararán en resistencia y suspenderán el servicio en todo el territorio ecuatoriano. Para Ciudad al Día, informó Patricio Aguas Castelo.